Hoy es 7 de mayo, exactamente en tres meses, 7 de agosto, entrego la presidencia. Entonces, ya estoy practicando qué voy a hacer después del 7 de agosto. Entonces, me han dicho que tengo que ser muy bueno en el modo TED Talk. Entonces, permítanme que me salga de mi atril y les hable en ese modo. Primero que todo, gracias. Gracias por estar aquí. Hoy WWF ha sido una aliada de Colombia en esta causa por más de 25 años, una gran aliada que apreciamos enormemente porque tenemos coincidencias en nuestros objetivos y para Colombia esta alianza es muy importante, precisamente por la riqueza que tenemos. Como aquí mencionó Marilu, nosotros somos un país con una inmensa riqueza en materia de biodiversidad. Eso para ninguno de ustedes es un secreto. Somos el número uno, por ejemplo, en aves, en orquídeas, el número dos en plantas, en anfibios, en mariposas, el número tres en palmas, en diferentes tipos de palmas, de reptiles, el número cuatro del mundo en mamíferos, tenemos el número tres en mariposa, 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 Está en peligro por culpa nuestra, los seres humanos, el desarrollo irresponsable y desordenado Y está en peligro por el cambio climático Somos muy vulnerables, somos de los países más vulnerables frente al cambio climático Me dicen los expertos por nuestra localización geográfica, por diferentes fenómenos Y lo hemos vivido en carne propia Le contaba al presidente ahora antes de entrar a este salón una anécdota Yo antes de posesionarme como presidente ante el Congreso de la República Me fui a donde una comunidad indígena que queda no muy lejos de aquí Al norte de Cartagena, en la llamada Sierra Nevada Son los indios Kogi, muy antiguos Ellos nos dicen a nosotros sus hermanos menores Ellos son nuestros hermanos mayores porque han estado aquí mucho más tiempo Y fui a pedirles permiso para poder ir al Congreso y posesionarme como presidente Algo que no se había hecho nunca y que aceptaron con gran generosidad Me entregaron un bastón de mando y me dijeron Algo increíble porque sucedió casi que en el mismo tiempo Me dijeron nuestra prioridad, lo que queremos que usted haga es cuide a la madre tierra Cuide a la madre naturaleza porque ella está furiosa Está furiosa porque la han maltratado demasiado tiempo y ella reacciona E infortunadamente a usted le va a tocar aguantar parte de esa furia Y a la semana comenzó el peor fenómeno de la niña que hemos sufrido en nuestra historia Dos años de inundaciones por todos lados, se destruyó toda nuestra infraestructura Nuestra agricultura quedó también despedazada Y eso me encendió un bombillo de la necesidad de meternos con todo el entusiasmo Para tener un rol activo en Colombia y a nivel internacional en la agenda ambiental Así fue que nació inclusive la idea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible A mí me ha correspondido ya en otra oportunidad la discusión de los Objetivos del Milenio Se terminaban los Objetivos del Milenio Y unos funcionarios de la Cancillería Colombiana Dos mujeres muy creativas, muy visionarias Nos propusieron que por qué nosotros no liderábamos unos nuevos objetivos Que no solamente se refirieran a los países en desarrollo sino a todos los países Países desarrollados y países de desarrollo Y que el contenido ambiental debía ser prioritario Precisamente porque ese tema estaba convirtiéndose en un tema prioritario Y así fue que me fui para la cumbre de Río en el año 2012 Hicimos la propuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Había un funcionario chino que estaba presidiendo esa cumbre Se bajó y me dijo, mire usted viene de un país relativamente pequeño Pero tiene una muy grande idea Que va a encontrar mucho respaldo Y efectivamente se fue sumando gente Y se fue creando toda una discusión muy interesante Cuántos objetivos, qué objetivos Y finalmente en el año 2015 Se adoptaron los 17 objetivos en las Naciones Unidas Participamos muy activamente en las discusiones del Acuerdo de París Sobre el cambio climático Ahí asumimos el compromiso de disminuir por lo menos Por lo menos el 20% de nuestras emisiones Que son relativamente pequeñas de aquí al año 2030 Y creamos internamente una política nacional de cambio climático Para que todas las instituciones del Estado estuvieran coordinadas Y tuvieran unos mismos objetivos Hicimos toda la labor para ser admitidos en los dos comités ambientales de la OCDE El de política ambiental y el de sustancias químicas Y mucho antes de eso fuimos tal vez el primer país O uno de los primeros países en ratificar El convenio de diversidad biológica en el año 1995 Porque ya desde esa época entendíamos la importancia de nuestra biodiversidad Y construimos esa política basada en cuatro acciones Primero, tener una institucionalidad fuerte, efectiva Nosotros, en algo totalmente irracional Doctor Bogoyón, habíamos desaparecido del Ministerio de Medio Ambiente Aquí creían, como creen algunos, que no hay cambio climático Lo que hicimos tal vez de las primeras acciones Fue restituir el Ministerio de Medio Ambiente Fortalecerlo, darle mucho más presupuesto Nos propusimos como segundo objetivo Conocernos a nosotros mismos ¿Qué es lo que tenemos realmente? Porque si uno no conoce lo que tiene, no lo puede proteger Resolvimos también como objetivo Cuando creamos la institucionalidad Conservar esa riqueza De las diferentes formas que se pueda conservar Y pusimos al gobierno Inclusive con la ayuda de otros poderes del Estado Porque también se aprobó en el Congreso de la República Un modelo de crecimiento verde Esas fueron como las cuatro acciones Que nos propusimos al comienzo del gobierno Para irlas impulsando Entonces, eso lo hicimos poco a poco Y con el fenómeno de la niña También aprendimos Que teníamos que hacer acciones Para mitigar los efectos del cambio climático Creamos toda una institucionalidad Un fondo Que Que Financia Proyectos que mitiguen los efectos del cambio climático Más de dos mil proyectos Que De adaptación al cambio climático Que ya se han financiado Se han terminado Que ha reducido sustancialmente La vulnerabilidad En Colombia Como en el resto del mundo Está lloviendo mucho más fuerte Y Sin embargo La cantidad de daño Que hace esa lluvia Más fuerte Se ha disminuido Precisamente Por La adaptación A ese Cambio climático Y esas Obras que hemos venido haciendo Identificamos mejor Los desafíos Climáticos Con técnicas de Medición Más eficientes Por ejemplo En el año 2010 Teníamos 100 imágenes Satellitales Por año Hemos hecho un gran esfuerzo Hoy son 1550 Imágenes Satellitales Por año Para tener Mejor información Para poder reaccionar mejor Y poder planear Mejor Nos Propusimos Conocernos De diferentes formas Y se nos abrió Una gran oportunidad La paz Yo dije Desde el principio Cuando comencé El proceso de paz Que pondríamos Las víctimas Primer Acuerdo De paz Primera resolución De un conflicto armado Que coloca Las víctimas En el centro De la solución Eso nunca Había sucedido En ningún país Del mundo ¿Por qué Les pusimos Pusimos las víctimas? Pues porque son las que más sufren Un conflicto armado Y nosotros Tenemos muchas víctimas Más de 8 millones De víctimas Entonces Sus derechos El derecho A la A la reparación A la verdad A la justicia A la no repetición Fueron Los Principios Que Sobre los cuales Se negoció Este acuerdo de paz Un acuerdo de paz Muy completo Muy ambicioso Pero había otra víctima Y lo dije Desde el principio De esta guerra El medio ambiente El medio ambiente Se estaba convirtiendo En otra víctima Terrible Que teníamos que También Reparar ¿Por qué digo Que se va a convertir En una víctima? Porque la guerra Estimulaba Por ejemplo Los cultivos de coca Y los cultivos de coca Estimulan la deforestación En los bosques tropicales Porque la guerra Estimulaba O no estimulaba Producía Los ataques A los oleoductos Y si uno suma Todos los barriles De petróleo Vertidos Sobre nuestros ríos Y nuestros mares Durante esta guerra Suman más de 14 Veces El volumen Que desarmó Que se derramó En el famoso Incidente De Lexington Valdés De esa magnitud Es el El daño A nuestro Medio ambiente Aparte de eso La minería ilegal El uso del cianuro Del mercurio Que contamina Para siempre Nuestros ríos Y nuestros mares Entonces Eso Por un lado Teníamos que Reconciliarnos Como nos estamos Reconciliando Los seres humanos Teníamos que Reconciliarnos Con la naturaleza Con el medio ambiente Porque ha sido víctima Pero al mismo tiempo La paz Nos ofrecía Llegar A sitios Donde Hacía mucho tiempo Nunca habíamos llegado El Estado Nunca ha estado presente Porque estaban siempre en guerra Entonces Ahí fue cuando decimos Vamos a aprovechar Esta paz Para ir a esos sitios Pero ir a esos sitios Con Una Mentalidad De exploración De conocimiento De descubrimiento Que es lo que hay Yo recuerdo Un Profesor De la Universidad De Harvard Cuando yo estuve Allá estudiando Edward Wilson Que me decía Él vivió en Colombia Me decía Hay todavía muchas especies En el mundo Que no se han descubierto Pero usted allá en su país Él es experto En En hormigas Pero tiene una gran Visión sobre el mundo entero Y me decía Allá en Colombia Hay muchas especies Que no se conocen Y que cuando algún día Puedan llegar a esos sitios Conocía la geografía colombiana Muy bien Van a descubrir Algo maravilloso Yo me recordé Esa frase Y cuando estábamos Ya en el proceso de paz Yo decía Vamos entonces a hacer Algo que hizo El varón von Humboldt Hace 200 años O un gran Colombiano Que se llama José Celestino Mutis Una expedición botánica Pero con La tecnología De hoy Con la tecnología Que nos permita Descubrir más rápidamente Las especies Que vamos Encontrando De manera que Ahí Se surgió Una idea De hacer Una gran expedición Que dividimos En 20 20 expediciones Que llamamos Bio Colombia Ya llevamos 14 14 expediciones Que se han hecho 4 marinas 10 Continentales En Las zonas De posconflicto Donde antes no llegábamos Se han descubierto Hasta ahora Cerca de 126 Potenciales Nuevas especies Descubrimos 133 Especies Endémicas 211 Especies Con algún Criterio Conservación 5 especies Que creíamos Que habían Desaparecido Fueron Redescubiertas Y Ahí También Tiene Algo Que Que ver La biotecnología Porque En el mundo La gran revolución O una de las grandes revoluciones Que estamos viendo Es A través de la biotecnología Que va a cambiar Nuestras vidas De aquí en adelante Muchas de las empresas Que están dedicadas A la biotecnología Son las que más valor Están adquiriendo En las bolsas De Nueva York De Frankfort De Londres Y si somos Y si somos Tan ricos En biodiversidad Yo me preguntaba Cómo hacemos Para conectar Aprovechar La biodiversidad Protegiéndola Pero de pronto Podríamos Contribuir A esa revolución De la biotecnología Y Y eso es lo que Estamos tratando De sembrar Para que Más y más Tenga participación La bioeconomía En nuestro desarrollo Entonces También Resolvimos Proteger las áreas Y hacer Una política Muy agresiva Pero muy responsable No es que Simplemente Decretemos Que esta área Vamos a proteger Porque si No Todo tiene Un estudio Muy minucioso Detrás De cada declaratoria Cuando llegamos Al gobierno Habían Algo más De Trece millones Y medio De Hectáreas Protegidas Hemos venido Protegiendo Más y más áreas A la fecha Hay Treinta y un Millones De trece Y medio A treinta y un Millones Y nos hemos Concentrado En ciertas áreas Especialmente Importantes Está por ejemplo Un área Maravillosa Que es el parque De Chiribiquete Allá en el Amazonas Yo diría Que es La joya De la corona Continental En materia De biodiversidad Es además Considerado Un centro Sagrado Indígena Dicen Que allá Fue donde Realmente Nació El jaguar Que es El animal Emblema De toda América Latina Además Es el animal Que yo no sabía Tiene la El que más El que más fuerza Tiene al morder Más que los tigres Y los leones El jaguar Y tiene toda Una simbología Muy apasionante Escuchar a los Antropólogos Sobre lo que Hay en Chiribiquete Ya de por sí Es una Experiencia maravillosa Es un tesoro Arqueológico Biológico Pintura Rupestre Tepuyes En fin Ese parque Lo encontramos Con 1.3 millones De hectáreas Protegidas Lo aumentamos A 2.8 Y en los Próximos días Yo creo que En las próximas semanas Ministro Vamos A aumentarlo Aquí está La directora De parques En 1.5 millones Adicionales O sea De 1.3 El solo parque De Chiribiquete Pero hemos ido Un poco más allá Los mejores guardianes De la naturaleza Son los indígenas Son los que más aprecian La naturaleza Los que más defienden La naturaleza Entonces Dentro de nuestra Política De darles Los derechos A las comunidades Indígenas Cierta autonomía También les hemos dado Muchas tierras Y entonces Lo que hemos hecho Con una comunidad Que es la que está Ya en el parque Chiribiquete Chiribiquete Que se llaman Los indígenas Huitotos Les hemos dado Ya un millón De hectáreas Alrededor del parque Para que ellos Sean como El buffer El área de protección Y que podamos Y que podamos Que sean los garantes De que nadie Va a entrar A destruir ese parque Dimos un salto Muy grande En la protección De áreas marinas Somos bendecidos Por tener dos mares El mar Caribe Y el mar Pacífico En el año 2010 Hace cuando llegamos Al gobierno Había 1.3% De áreas marinas Protegidas Ya hay 13.7% Hemos ido aumentando Superamos ya Con creces La meta Aichi Que era del 10% Una de las joyas De nuestra riqueza Marina Está en el Pacífico En Unas islas Que ustedes ven ahí Que son las islas De Malpelo Que eso Con las islas Galápagos En Ecuador Y las islas De coco En Costa Rica Queremos que sea Como un corredor De protección Yo estaba hablando Con el presidente Costa Rica El presidente Ecuador Para ver si Protocolizamos eso Pero mientras tanto Nosotros hemos ido Aumentando Esa área Protegida La isla De Malpelo Tiene Una riqueza Impresionante Los tiburones Martillo Por ejemplo Dicen que es donde Está la mayor Concentración Del mundo De tiburones Martillo Los corales Que se encuentran Ahí Al comienzo Del gobierno Había 950 mil Hectáreas Protegidas La aumentamos A cuatro millones Y medio Y así Estamos Entonces Protegiendo Áreas marinas Y áreas Continentales Aparte De eso Nosotros tenemos Nosotros tenemos Páramos No he podido encontrar La traducción De páramo Ni al inglés Ni al francés Ni al alemán No he podido encontrar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los páramos Solamente existen En Sudamérica En los Andes Y son unos Ecosistemas Muy especiales Que están En las puntas De la cordillera De los Andes Que son verdaderas Fuentes Fábricas De agua Son verdaderas Fábricas De agua 70% De los ríos De Colombia Nacen en los páramos Y nosotros Tenemos en Colombia El 50% De todos los páramos Del mundo El resto Están en Bolivia En Perú En Ecuador Pero el 50% De esas fábricas De agua Están en Colombia Resulta que Como sucede Tantas veces En la vida Como teníamos páramos Y las hemos tenido Siempre Nadie los apreciaba Y nadie los cuidaba Y comenzaron Inclusive A entregar Títulos mineros En esos páramos 400 títulos mineros Me encontré yo Ya otorgados Para hacer Explotación minera En los páramos Entonces Nos dedicamos A decir No señores Esto es Demasiado importante Para nuestra Biodiversidad Para nuestra Subsistencia En el futuro Para nuestras fuentes De agua Vamos a proteger Todos los páramos Había que comenzar Por delimitarlos Que también Tiene que tener Un estudio Porque ahí Comienzan Las fricciones Los Los campesinos Que están Cultivando el área Los mineros Que quieren Explotar Esas áreas Que generalmente Son muy ricas En diferentes Minerales Entonces Comenzamos A Delimitarlos Y declararlos Protegidos De por vida Ya llevamos Treinta Declarados Y vamos En los próximos Tres meses Si el ministro Me cumple ¿Dónde está el ministro? A limitar Los siete Que faltan Para tener Al final Del gobierno Todos los páramos Delimitados Les voy a Contar una anécdota Que me pareció Maravillosa Que quiero compartir Con ustedes Para que vean El cambio Que ha tenido Este país Yo fui Ministro De defensa Antes De ser Presidente Y me tocó Liderar la guerra Contra La guerrilla Y La guerrilla Usaba Los páramos Como corredores Muy Eficientes De Movilizarse De un sitio A otro De Colombia Y en el Páramo Más grande Que hay en el país Se llama el páramo De Sumapaz Era un corredor Que conectaba Los llanos orientales Donde estaba El corazón De la guerrilla Con Bogotá Y ese Páramo Lo utilizaban La guerrilla Como Una autopista Y Ahí Andaban Como Pedro Por su casa Pues entonces Como ministro De defensa Fui Instale Un batallón De alta Montaña Para impedirle A la guerrilla Que utilizaran Ese corredor A una altura Como de Tres mil Quinientos Metros De altura Muy frío Pero ya fuimos Instalamos El Batallón De alta Montaña Eso fue Hace ya Casi Doce años Y cuando Estábamos Recientemente Hace unos meses Delimitando Los páramos Fui al páramos De suma paz Y se me presentó El coronel Comandante De Ese batallón De alta Montaña Ya La paz Se había firmado Con las FARC Y se me presenta Y él había hecho Su estudio De Cómo ha cambiado El país Y cómo ha cambiado El presidente Y cómo ha cambiado Todo Y me dijo Me dio parte Y me dijo Ahora los soldados No están dedicados A matar guerrilleros Sino están dedicados Los soldados Del batallón De alta Montaña A resembrar Frailejones Que son Los Ustedes los ven Esos son los Frailejones Que es lo que Produce O lo que más Produce El agua Entonces Soldados Ahora es dedicados A reforestar O a resembrar Los frailejones También Nos dedicamos A proteger Los humedales Los humedales Ustedes conocen Muy bien Mejor que yo La importancia Que tienen Nos ayudan A regular Los niveles Del agua Nos ayudan A A preservar Muchas especies Encontramos Cinco Humedales Con categoría Ramsar Tenemos ya Diez O sea Duplicamos El número Y esperamos Llegar a Doce Antes de Terminar El gobierno Estuvimos Recientemente Declarando Uno En el Amazonas Donde nacen Por ejemplo Los delfines Rosados Es un Humedal Preciosísimo Pero importantísimo Porque los delfines Rosados Están Tendiendo A desaparecer Y También Dentro De ese Proceso De protección Hemos Declarado Siete Punto Ocho Millones De hectáreas Como reservas Forestales Especiales Y todo eso Sumado Entonces va a llegar A cuarenta y dos Millones Nosotros vamos a entregar Cuarenta y dos millones De hectáreas Protegidas La entregamos La recibimos En Trece Y conservar Pues no sólo Genera beneficios ambientales También Desarrollo Económico Debe De producir Actividades Que ayuden A preservar Esos ecosistemas El Global Big Day Fue celebrado Hace Dos días En Varias partes Del mundo Mucha gente Aquí lo que hizo Fue Fotografiar Los pájaros Que hay Por todos lados Y de todas las especies Creamos Y reglamentamos Los instrumentos Financieros Para preservar Y para Y para Conservar Pusimos Un impuesto Al carbono Es un impuesto Importante Recogimos Ya ciento cuarenta Millones De dólares En el año pasado Establecimos Lo que hemos llamado El mecanismo De carbono Neutralidad Nos dicen O me dicen Que somos pioneros A nivel Global En eso Se creó Un mercado Ya interno De compra Y venta De créditos De carbono Ya hay Empresas Aquí en la Costa Caribe Que han comprado Esos bonos Para Ellos cumplir Con su Responsabilidad Y al mismo tiempo Financiar La protección Quienes contaminan Pueden compensar El daño ambiental Comprándole A las comunidades Y las comunidades Cada vez Más conscientes Y más entusiasmadas De participar En ese proceso También Estamos Introdujimos El sistema De pago Por servicios Ambientales Es un incentivo A las comunidades También para Que ayuden A conservar Los ecosistemas Estratégicos Le pusimos Un impuesto A las bolsas Plásticas Aquí WWF Nos ayudó Muchísimo Han sido Nuestros Adiados Una Campaña Que se llama Reembolsale Al planeta Que ha tenido Mucho éxito Porque no solamente Se ha recaudado Un dinero No mucho Pero significativo 4 millones De dólares Pero lo importante Es que se ha bajado El consumo De bolsas Plásticas En un 35% Pusimos Una tasa Para el uso Del agua Se cobra Por captación De agua De una fuente Natural No se ajustaba Desde hace Muchos años Creamos El fondo Sostenible Colombia Sostenible Como producto Del proceso De paz Como una de las Medidas Para ir reconciliándonos Con la naturaleza Y recuperando Lo deforestado Ese tiene como Objetivo Maximizar Los dividendos De la paz En materia ambiental Y todo esto Lo que busca Es dar una respuesta A ese inmenso reto Que tenemos En Colombia Y que tiene La humanidad En materia ambiental Y Muy particularmente Algo que Nos preocupa Porque Es un fenómeno Que no hemos podido Controlar Aunque hemos podido Disminuir Que es el tema De la deforestación La deforestación En estos últimos años Ha aumentado Sobre todo En la región De la Amazonía Ahí estamos Haciendo toda Una política De garrote Y zanahoria Creamos Unas brigadas En el ejército Ambientales Dedicadas A combatir La deforestación También En la policía Una policía Ambiental Fiscales Que están Dedicados Exclusivamente A perseguir Ya encarcelar A los que Están Deforestando Al mismo tiempo Pues Todos los Incentivos Para que No deforesten En fin Ahí estamos Haciendo una Política Integral Para ver Cómo Podemos Disminuir Cada vez Más La deforestación También Hemos Decretado Un cinturón Verde Esto es Algo Muy importante Que todavía No se ha Anunciado Oficialmente Pero ya Lo tenemos Delimitado Vamos A establecer La frontera Agrícola O sea Hasta Cierto punto De norte A sur De Norte A sur De Colombia Va a haber Una frontera Que a partir De ese momento No puede Haber Agricultura No se puede Producir La frontera Agrícola Para ahí Porque ese es Uno de los Fenómenos Que más Ha incentivado La deforestación Los Los grandes Van empujando A los pequeños Y los pequeños Van abriendo Trocha Como dice Entonces Les vamos A poner Un límite Eso se De anunciar En los próximos 15 días Para que El país Sepa El mundo Sepa Que A la derecha De ese De esa Línea Que ya está Delimitada No puede Haber Ninguna Producción Agrícola Solamente Solamente Puede Haber Conservación De nuestros Bosques Y de nuestro Medio Ambiente Eso Es algo Muy importante Nadie Pensó Que Iba a ser Posible Pues va a ser Posible Y Alrededor De eso Hay toda una Serie de Políticas Para Crear También Ese Buffer En toda La línea E impedir Que Ninguna Actividad Legal Y mucho Menos Ilegal Pueda Desarrollarse A la derecha De esa Línea Que define La frontera Agrícola También Estamos Buscando Hace Algún Tiempo Crear Algo Que Se ha Denominado El triple A Un corredor Que es Los Andes La Amazonía Y el Atlántico Ahí 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 está Toda la Riqueza De la Amazonía Son Ocho Países Que están Involucrados Ecuador Colombia Perú Brasil Por supuesto Y Son Ocho Países Venezuela Guyana Hemos Ya Hecho Gestiones Para ver Si podemos Entre todos Declarar Ese Corredor Para tener Políticas Comunes De Conservación De Estímulo A las Comunidades Indígenas Para que Cuiden Ese Corredor En fin Es algo Ambicioso Pero que Ya está En marcha Y Pues es Muy importante Que Estas Declaraciones Y estas áreas Protegidas No sean Áreas De papel Si Está muy Bien Proteger En las áreas Y Se Declaró Y bueno Y aquí Cómo es Que se va A asegurar Su protección Real Que no se quede En el papel Sino que sea Una protección Real Y Con eso Hemos Para Con ese Propósito Hemos Impulsado Una iniciativa Con ustedes Con W Del UF Que hemos Denominado Herencia Colombia Es Un modelo De financiamiento De largo Plazo Para poder Tener los Recursos Para Consolidar La conservación De estas áreas Protegidas O sea Darles Dientes Darles Instrumentos Y garantizar Que efectivamente La protección Va a ser Efectiva Son Unas metas Que van a Trascender Los gobiernos Metas Que Todos los gobiernos Tendrán Que Que ir Cumpliendo Garantizar La financiación De por lo menos Veinte millones De hectáreas Y creemos De todo Lo que hemos Hecho Esto Herencia Colombia Es tal vez El legado Más Importante La garantía La seguridad De que Efectivamente Va a haber Recursos Y va a haber Instrumentos Y herramientas Para Poder Mantener Realmente Todas Estas áreas Estas áreas Reservadas Y protegidas Y aquí Me han pedido Un Un esfuerzo De Aparte De lo que ya está Dedicado Que tenemos Veinticinco por ciento Del impuesto Al carbono Que se dedica A actividades ambientales Que si yo podía Hacer un esfuercito De cinco por ciento Más Para Dedicado Exclusivamente A Herencia Colombia Yo no iba A decir que sí Pero me van a obligar A decir que sí No Eso Es un Es un hecho Yo le decía Al presidente Que iba A consultarle Al ministro De Hacienda Pero me recordé Que es que todavía Soy presidente Durante tres meses Y yo no tengo Que consultarle Al ministro De Hacienda Esa decisión Se tomó ya Y es Y es El cinco por ciento A perpetuidad O sea Esto va a ser Todos los años Hasta que Dios nos dé vida A todos nosotros Y más allá Los invito A ver El video De Herencia Colombia Y con eso Termino este TED Talk Ante ustedes Agradeciéndoles Agradeciéndoles Realmente La presencia Aquí Esto nos Estimula A todos los colombianos A todos los colombianos Que ustedes Esta organización Tan importante Con estos propósitos Tan loables Y tan importantes Para mi país Para Colombia Que ustedes Se hayan Tomado el trabajo De venir A Cartagena Venir a Colombia A celebrar Su colombianos Anual Pues es algo Que para nosotros Es muy importante Por eso Les agradezco mucho Y los invito A ver Este video Sobre Herencia Colombia Muchas gracias Subtitulado